El que se bañe en el Chacayaco nunca se va o siente el revés. Veo a muchas caras conocidas y se me ocurre preguntarle, por ejemplo, al doctor Rodolfo Ganchoso, cuándo fue la primera vez que se bañó en el río Chacayaco. Buenos días, muchas gracias por su invitación. Gracias por su invitación. Bueno, yo llegué a la Nacional Nacional de Ciudad Guardia, el primero de abril del año 1983. Y en esa época, yo estaba de nuevo en el mismo, con mucha fuerza. Y a los pocos meses me invitaron a quitar el río Chacayaco. Entonces, como dice Paquito, estamos llegados aquí a Naranjala. Y niños han sido nacidos en Berekir, pero vivían acá y están desarrollando su equidad acá. En realidad, pues son 34 años y un poquito más por acá en Naranjala. Una tierra muy linda. Y espero que Dios me permita seguir un poco más por eso. Muchas gracias, Rodolfo. Felicitaciones. Gracias, doctor. También veo por aquí a don César Morocho. Me gustaría preguntarle cuándo fue la primera vez que usted se bañó en el río Chacayaco. Gracias por la iluminación. Contestando a su pregunta, yo llegué aquí a Naranjala en el año 1950, más o menos por el mes de junio, con la profesión de carpintero organista. Porque estaba joven. Y yo creo que no pasó de un mes que yo ya me bañé en Chacayaco. Porque la necesidad personal, yo no tenía familia, tenía que, hacían de ropa y tenía que, grababa en Chacayaco, ahí mismo lo secaba. Entonces, en esa época, nunca más regresé a establecerme en mi tierra que en Nacional de Sofas, provincia de Alcañal. Y de ahí, entonces, son 67 años que he estado aquí. Y gracias a Naranjala, que me convivió con todas las necesidades que tenía, superaba, formando mi familia. Me siento orgulloso de que Naranjala me ha servido mucho. Muchísimo, yo lo reconozco. Toda la colectividad. Gracias, don César. Y así, podríamos preguntarle a muchas de las personas que se encuentran aquí. Esa es la magia que envuelve a Chacayaco. Es la magia que tiene Naranjala en esta tierra de encantos. Chaca significa puente. Pero a nuestro río no le gustan los puentes. Entonces, en la trama de la novela, cito también una parte en que los incas construyeron puentes colgantes y el río una y otra y otra vez se los llevó. Todos conocemos aquí también que hace unos años atrás también se llevó un puente baile. Ahora, a nuestro río, como que lo quieren poner en cintura, lo han encajonado, han construido aviones muy fuertes, muy resistentes y construyeron un puente que no tenemos todavía. La pregunta es, ¿cuándo durará ese puente? O quizás nuestro río ya está viejo y cansado. Porque ya las familias naranjaleñas no se dan cita cada tarde a disfrutar de sus mágicas aguas. O tal vez porque en los carnavales también ya no se frecuenta como antes, que se encontraban todas las familias y ahí en sus playas se preparaban caldo de salchicha, seco de gallina y entre unos y otros. Y se jugaba el carnaval. Por cierto, no me gusta el carnaval, pero aquí está la señora Sabina, que toda la vida le gustó jugar el carnaval. Se fascinaba, después de preparar, mancharse las manos con hollín, con sangre, manteca, y escorretear por toda la playa, todas las personas que estábamos ahí a embarrarnos. Y así mismo, si se escapaba de la salina, venía Damiana, venía Eva, o cuántas personas que vienen ahorita en este momento a mi mente. Y con él, ni te bañes, que te vamos a embarrar otra vez. Entonces, vamos a ver, tenemos que hacer algo por nuestro río, quizás lo podemos mejorar, volver más bonito, ¿no? El río nos extraña. Extrañar también, por ejemplo, en nuestra época de estudiantes, cuando el profesor de ciencias naturales, Miguel de Aguari, nos llevaban a excursión, al río, y todos llevábamos un imán a recoger hierro, ese regalo. Por cierto, éramos merecedores a dos puntos más, ¿no? Mientras en el trayecto íbamos recogiendo ciruelas. Para eso, previamente, llegábamos a una junta como un poquito de sal. Son cosas mágicas, más la magia que envuelve al trío Chacayacú a través del sentimiento que unió, que sirvió, o sea, Fetamia y Mapasinka, que son los personajes centrales de la abuela. Una chica del artiguo de los molleturos, porque fue una mezcla después, con Mapasinka, que es el artiguo de los pulgares. Y, por esta razón, se da el contacto entre la sierra y las costas. ¿Cómo va a su disposición esta novela? La he hecho con mucho cariño. Espero que la lean. Me gustaría que la lean y deseo recibir sus críticas. ¿En qué parte? Mejorar. Esta es la primera parte de esta novela. Por eso se titula Entre la guía y el guíndi. Porque anunció una segunda parte que se denomina Y la cruz, que se refiere a la conquista de los españoles. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias por estar con nosotros.